Estoy en la Sierra Oeste de Madrid, en un lugar de cobijo y sanación para todos los animales. Esto que vais a ver es el Valle Encantado. Chicas, ¿quién es esta belleza que está ahí? La rescató una chica del abandono, del cierre de una granja escuela. Cuando la granja escuela cerró, pues los cerditos fueron a la calle, no, porque estaban en el campo, al campo. Entonces, no son animales que en estado salvaje estén bien, se adaptan bastante, pero obviamente no pueden competir, por ejemplo, con los jabalíes en condiciones de igualdad. Dani nació con una malformación en las patitas, en lugar de nacer con ellas derechas, nació con ellas así y no se podía poner en pie. Desgraciadamente, no fuimos capaces de curar las heridas de Dani a tiempo y hubo que amputarle una de las patitas. Que sepamos, es el único burro amputado de España. Sabemos que hace poco han amputado a otro burrito en Francia, pero no están encontrando un ortopedista que quiera trabajar con ellos porque, bueno, es complicado. Hola, mira quién ha venido a visitarnos. Eres Aitor. Aitor, ¿qué tal? Es nuestra oveja negra. Os quiero dar las gracias por existir primero. Sois un ejemplo de verdad a seguir. Para mí, los verdaderos mitos y héroes y gente que tienen toda mi profunda admiración son gente como ustedes, como vosotras dos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.